La pequeña se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo coma inducido por drogas para tolerar la asistencia respiratoria y tratando de recuperarse de un accidente muy importante en el cual se le succionó y desvitalizó parte importante de su intestino por lo cual recibió ya tres cirugías la primera de las cuales antes de entrar a terapia se trató de reconstruir la parte vascular para recuperar la irrigación de ese intestino tan dañado la segunda fue ayer a la mañana donde se resecó la parte que no se había podido revascularizar correctamente y se colocaron gasas tibias y otros elementos como para tratar de recuperar la vascularización del intestino y así tener que resecar lo menos posible fue intervenida nuevamente anoche donde había pequeñas zonas que se recuperaron y otras tantas que no se retiró todo el material necrótico y ahora se cerró el abdomen y estamos tratando de compensarla hemodinámicamente para ver qué grado de recuperación puede llegar a tener ¿Su estado sigue siendo grave? Sí, en este tipo de accidentes el estado es crítico durante un número de horas que supera ampliamente las primeras 36 horas que llevamos transcurridas está todo el equipo de salud abocado a sostenerla de la mejor manera posible y bueno, esperemos tener buenas noticias en las próximas horas ¿Sabrá usted estar al tanto? Hay cadenas de oración por toda la ciudad y por gran parte de la provincia Sí, estos casos son muy movilizantes para todos que a una criatura le pase lo que le pasó a Joaquín la verdad que nos pone muy tristes a todos y bueno, todos se solidarizan de la manera que pueden y saben hacer y bueno, todo aporte desde las cadenas de oración hasta los rezos y las súplicas vengan de donde vengan son todas bienvenidas porque nos dan un poco de contención fundamentalmente a la familia que está pasando por esta situación tan crítica ¿Ahora ya recibe el parte de la familia? ¿Después el próximo serán horas del mediodía? Sí, nosotros solemos dar un parte a la mañana que todavía no hemos hablado con la familia en la mañana de hoy y después de no surgir novedades sí se da un parte diario pero en estos casos tan dinámicos solemos hacer algún tipo de actualización cuando hay algún cambio importante tanto en la evolución, en los estudios y demás ¿Podría llegar a programarse otra cirugía? Bueno, eso es resorte de los cirujanos pero en principio la idea es que no que con lo que se resecó anoche se dé como esta etapa como finalizada pero todo supeditado a la evolución si las suturas por ahí como puede pasar en estos casos de cirugía de urgencia no dan los resultados que uno espera obviamente están bajo la atenta mirada de todo el equipo de cirugía del hospital ¡Suscríbete al canal!